Se han cumplido seis años desde la desaparición forzada en la ciudad de La Plata del ex vecino Julio López. Que dicha desaparición fue una directa consecuencia del testimonio prestado por Julio López en los estrados judiciales, el cual posibilitó la condena del represor comisario Echecolás. Que lo antes citado evidencia desdichadamente que subsisten elementos irresabios de una trágica dictadura, la que ha costado en democracia este crimen de lesa humanidad. Considerando que este cuerpo tiene la obligación de rendir tributo de homenaje a la impresionante y ejemplar valentía de Julio López y su gigantesco compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, los derechos humanos y la política como valor cívico y social. Comunicación 3 barra 13 sancionada en el día de ayer por el Honorable Consejo Deliberante. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al señor Gobernador, al Ministro de Justicia y a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, exhortando a que permanezcan en acción los máximos recursos y esfuerzos en la investigación y esclarecimiento de la brutal afrenta a la democracia y al Estado de Derecho que resultó la desaparición de Julio López. Artículo segundo. Envíese copias de la presente a las instancias institucionales citadas en el artículo precedente y a los familiares de Julio López. Artículo tercero. Adhiérese al acto en homenaje a Jorge Julio López organizado por la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de General Villegas el día 15 de noviembre de 2013 a las 11.30 horas en adyacencia al Honorable Consejo Deliberante. Artículo cuarto. De forma.